Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos yo descubrí una solución para el dolor hice la canción que me pedías cuando aún no te quería y prometiste enamorarme algún día mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano a tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se ofusieran y simulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El sol hizo mirar tu corazón Con flores recordaba tu belleza, con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se ofusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se ofusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción ¡Gracias! 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 Mi amor, dímelo Yeah baby I'm the one you love You're good for me Let's dance Hey 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 Mi nena que traigo flores Dile a la ti nena que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución Para el dolor Fue la canción Fue la canción Que te pedía Cuando aún no me querías Cuando era todo Pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo olvidar Tu corazón Con flores Recordaba tu belleza Con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón Nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Con flores Te llevaste mi tristeza Con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo mirar tu corazón Con flores recordaba tu belleza con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción ¡Suscríbete al canal! Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor Hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución Para el dolor Fue la canción Que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo Pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol y sobriedad Tu corazón Con flores Recordaba tu belleza Con colores Te tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón Nuestra canción Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo amor Con flores Con flores Te llevaste mi tristeza Con flores Con flores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Dile a la jardinera Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón Nuestra canción Dile a la jardinera Pero epica no Dile a la jardinera que traigo me opposite Questa es la Leominilla que traigo marrita Questa es la digestión Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos yo descubrí una solución para el dolor hice la canción que me pedías cuando aún no te quería y prometiste enamorarme algún día mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza con colores dibujaste la nobleza de la mano a tu lado creció nuestra ilusión Ancieras nos entregamos aunque muchos se ofusieran y simulamos nuestro amor nos inventamos en cada rincón nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo mirar tu corazón Con flores recordaba tu belleza con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión